El juicio de este representante nacional en oposición al régimen en uso de mi derecho democrático, como dije el día de ayer, el que condena al enjuiciado, al señor ministro de finanzas. Al enjuiciado, al señor ministro de finanzas, lo condena el peso de la constitución y de las leyes vigentes. Al enjuiciado de hoy, al señor ministro de finanzas, lo condena el decreto ejecutivo 343, que modifica impuestos a la importación, como se desprende, no del juicio de León Fébrez Cordero, como se desprende de la autorizadísima opinión de los juristas que me he permitido consultar. El ministro de finanzas, que no hace política, sino política de finanzas, estará siempre con quienes deseen dialogar, estará siempre con quienes deseen trabajar en beneficio del bienestar de nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.